Bienvenidos a Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hacer un video que va a ser el primero de una serie de tres videos, que va a ir uno tras del otro, y es importante que vean los tres, en el cual vamos a estudiar la vaina. La vaina en los cartuchos modernos de armas de fuego. Me refiero puntualmente a las vainas de tipo metálica. En el primer video vamos a hablar de los fulminantes, de la cápsula iniciadora, los diferentes tipos que existen. Después vamos a estudiar puntualmente en el segundo video las vainas, los diferentes tipos de culotes que hay. Después vamos a estudiar los cuerpos de la vaina. Y finalmente, en un ya cuarto video, que no va a ser específicamente eso de la vaina, sino va a ser la cota de fijación o el headspace en las armas de fuego, que es fundamental que ustedes lo conozcan para entender cómo funciona un arma de fuego de retrocarga. Bueno, primero que nada vamos a estudiar la cápsula iniciadora o el fulminante moderno. Básicamente, no vamos a hablar de los sistemas antiguos como la Fugger y nada, sino que vamos a estudiar el moderno. Bueno, y nos vamos a servir para estudiar de este maravilloso libro hecho por Abel Domenech, que es el segundo menor argentino de recarga de cartuchos metálicos. Para el que no lo conozca, se los recomiendo que lo compren, no es demasiado oneroso. Abel Domenech es un argentino especialista en recarga y un historiador de armas de fuego. Ha escrito muchísimas publicaciones españolas, escribió durante muchísimos años en la revista Magnum, donde yo también escribí, y ha hecho estos manuales de recarga que son una verdadera maravilla porque están en idioma castellano y vienen a suplir una falencia que hay en nuestro idioma en cuanto a bibliografía, porque aquel que no sepa mucho inglés está bastante complicado en cuanto a bibliografía específica. Bueno, vamos a hablar hoy de los fulminantes. Vamos a ir acá y yo quiero que vean estos dos dibujos que están viendo acá, ¿no? El de arriba y el de abajo. El de arriba corresponde a un fulminante de tipo verdán y el de abajo a un fulminante de tipo bóxer, una vaina preparada para fulminante bóxer. Ahora vamos a estudiar básicamente qué tipos de fulminantes hay actualmente en la cartuchería moderna. Tenemos el fulminante de tipo anular, que en este caso es de un 22 largo rifle. Lo vemos también en el 22 corto. Hoy en día, básicamente los dos calibres populares que utilizan fulminante anular son el 22 largo rifle y el 22 corto. Básicamente, en este tipo de fulminantes, el mixto fulminante se encuentra en el borde. O sea, no tiene un fulminante central, sino que se encuentra en el borde. Y traje este que tiene una marca de percusión para que vean dónde se produce la percusión en un 22, que es casualmente en el borde. Y es allí donde se encuentra alojado el mixto fulminante. Nosotros le decimos fulminante, aunque en realidad se llama cápsula iniciadora, aunque esto no tiene cápsula iniciadora porque es de fuego anular, porque antiguamente se usaba lo que se llamaba el fulminato de mercurio, que es una sustancia que reacciona ante el impacto, pero el problema que tiene es que es sumamente corrosivo, entonces ya se ha dejado de usar y hoy se utilizan mixtos fulminantes modernos que ya no son corrosivos como era el fulminante de mercurio o la sida de plomo. Por eso van a ver que hay muchos cartuchos que dicen no plomo, no mercurio o fulminante no corrosivo. Eso quiere decir que ya no tiene fulminato de mercurio. Pero bueno, de ahí quedó el nombre y es importante que lo sepan. Vamos a estudiar ahora puntualmente el fulminante de tipo verdán y el fulminante de tipo bóxer. El fulminante verdán nace en Estados Unidos, el fulminante bóxer nace en Inglaterra. Si bien es interesante porque el que nació en Estados Unidos, que es el verdán, se hizo popular en Europa y el bóxer que nace en Inglaterra se hizo popular en Estados Unidos. Como pueden ver, este es el fulminante, acá está, acá está, este es el bóxer, este es el verdán. La vaina de tipo verdán tiene dos oídos, dos oídos y el yunque, que es donde se produce la aguja percutora y impacta acá y sobre acá se machuca, para decirlo de alguna manera, el fulminante. Se produce la detonación de éste y las lenguas de fuego ingresan al interior de la vaina por estos dos oídos y a diferencia del bóxer, que tiene el yunque incorporado en el propio fulminante y tiene un solo oído central. Desde el punto de vista de la recarga, es muchísimo más práctico el bóxer, porque nos permite utilizar las recargadoras modernas sin ningún problema, mientras que el verdán, como no tiene un orificio central, complica muchísimo la extracción del fulminante usado para su reemplazo y ha perjudicado muchísimo la recarga con este tipo de vainas. ¿Hasta ahí me siguen bien? Bueno, vamos a pasar a explicar las particularidades de cada uno. Este tipo de cápsula iniciadora corresponde a lo que se denomina fuego central. Entonces, vamos a mostrar acá, con un cartucho de 45 ACP, esto es fuego central. 9x19, fuego central, 30-06, fuego central, 22 largos rifles, anular. Bueno, vamos a explicar las características que hay. Básicamente tenemos lo que se denomina, bueno, como dijimos, verdán y bóxer, no son intercambiables, son diferentes, incluso hay una pequeña diferencia de diámetro entre uno y otro, que no viene al caso, pero bueno, explicamos que no son intercambiables, porque las vainas preparadas para uno y otro sistema son absolutamente diferentes. Las vainas verdán tienen dos oídos y el yunque incorporado en la propia vaina, y la vaina bóxer tiene un solo oído central, de un poco mayor tamaño, y el yunque va incorporado en el propio fulminante. A su vez tenemos los de tipo Small Pistol, como este por ejemplo, que corresponde a un 9x19, los Large Pistol, como este que corresponde a un 45 ACP, los Large Rifle, como este que corresponde a un 30-06 o un 308, y después tenemos el Small Rifle, que no traje ninguno porque me olvidé, que es el que correspondería, por ejemplo, a un 223, para ejemplificar. A su vez tenemos fulminantes Magnum, que se utilizan en cartuchería Magnum, y fulminantes estándar. Como estamos dando un paneo general de las características que hay, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar puntualmente qué diferencias tiene en cuanto al disparo en sí. Bueno, no hay una verdadera diferencia en cuanto al disparo, no es que es mejor uno que el otro, no hay absolutamente ninguna diferencia. Si nosotros no pensamos recargar la vaina disparada, ya no hay ninguna diferencia entre uno y otro, no vamos a notarlo. Los dos funcionan muy bien. Muchas veces los cartuchos de fabricación de origen puramente militar están hechos con vainas de tipo Verdan, y generalmente los que son de uso deportivo o civil están hechos con vainas de tipo Boxer. Aunque esto no es excluyente, pero es una característica tradicional. Por ejemplo, casi toda la cartuchería de origen europeo es con fulminante de tipo Verdan. Los 765x54, las vainas de casi toda la cartuchería Mauser de la Argentina, fueron siempre con vainas de tipo Verdan, hasta los últimos años que fabricaciones militares empezó a realizarlas con vainas de tipo Boxer, lo cual favoreció muchísimo la recarga. Bueno, dicho esto y explicadas las características del fulminante, vamos a empezar a hablar un poquito de las características en relación a su tamaño. Como dije, este es un Large Pistol, puntualmente, este es un Small Pistol, y este es un Large Rifle. Ahora, ¿por qué existe uno u otro o los Magnum, o qué características tiene? Bueno, básicamente dependiendo del tamaño de la vaina y del tamaño de la cantidad volumétrica de pólvora que debe inflamar, es el tipo de fulminante que se usa. Es muy importante respetar las tablas, porque si yo, por ejemplo, le coloco un fulminante de tipo Magnum a un cartucho, ya no podría poner el mismo tipo de carga en pólvora que le podría colocar si le coloco un fulminante de tipo estándar. Hasta ahí estamos claros. Entonces siempre tenemos que respetar las tablas, como estas que están acá, para ver, para determinado tipo de cápsula iniciadora, cuánta carga le ponemos. No es que uno pone cualquier cosa, porque ustedes saben que en balística cualquier cosa no existe. Bueno, este ha sido un paneo muy por arriba, muy superficial, para que sepan las diferencias entre los tres sistemas. El anular, el verdant y el boxer. Y las diferencias que tiene en cuanto a las características de la vaina en sí mismo. Ahora vamos a hacer un segundo video en el cual vamos a explicar ya puntualmente vamos a hablar de la vaina y de las características técnicas de la vaina. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal y por favor vean toda la serie de videos porque es muy importante para que comprendan cómo funciona un arma moderna de retrocarga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!